Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. Atención municipio de San Francisco, departamento de Cundinamarca. El domingo 16 de agosto, acompáñenos en la grabación de nuestro concierto. Con la participación de Alci Acosta, Checo Acosta, Alex Manga, Beto Villa, Gabriela Riaga, 50 de Joselito Albeiro Rincón, Grupo Payandé y muchas atracciones más. Esta será una fiesta inolvidable llena de muchas sorpresas. Entrada gratis. Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público.